Dímelo Johnny Beltrán, cabrón ya deja el viaje de Ultrán, hagan referencia que acaba de llegar el Sultán, es que Johnny cuando canta grita más que todo el son, de tantos dientes pueden apodarle el Caimán, dímelo Johnny, ya mismo a ti te va a firmar la Sony, pa' que haga el papel de Bogoni, no me hables de ti, que cabrón tú no tienes money, tu cabeza es en forma de una lata de bifarrón y cari flaco, a ver qué pasa el telegrafo, diablo está jalado con cojones, parece una misma tabla que tú ganas con gritar, perro que muerde no ladra, ¿quién tú vas a amedrentar? Cabrón con esa voz de cabra en el ajedrez, yo los mato con sencillez, yo soy como Floyd, esquivo los golpes con rapidez, busca información de Johnny, es eso de idiotez, si lo conocen por clavarse los patos en Mayagüez, yo los escloscho, usted nunca ha movido ni un sancocho, quítate cantar, quédate en crea, vendiendo bizcocho, letra vieja, ya sé por qué se mira y se acompleja, si tiene quince pies de ancho en crema diola.